Alejandro Jover está en la mira de la Universidad de Chile por el 2020. Alexander Zucker será oficializado en Universitario Deportes. Christian Cueva y el desastre que se ha vuelto empujó e insultó a árbitro. Esta noticia sin más en nuestro noticiero de hoy, 21 de diciembre. Comencemos. Alejandro Jover podría dejar acte. En los últimos días, la Universidad de Chile ha mostrado interés por el jugador de Universitario Deportes, quien fue una de las principales figuras del equipo crema en la temporada 2019. Según pudo conocer de Port Perú, hasta el momento solo hubo un primer acercamiento para consultar la posibilidad de que el futbolista vaya en condición de préstamo al romántico viajero. Semanas atrás también se confirmó desde Chile que tanto Kevin Quevedo y Christian Ortiz han sido sondeados por el elenco chileno, club que se prepara para dejar en el pasado la catastrófica campaña de la última temporada, donde se salvaron del descenso. El último futbolista peruano que militó en el equipo azul fue el delantero peruano Raúl Ruiz Díaz en el 2012, donde fue dirigido por Jorge Sampaoli. Alexander Zucca será nuevo jugador de Universitario Deportes. Así lo confirmó Jan Ferrari, gerente deportivo del equipo crema, en una entrevista brindada a americadeportes.p. Sustituimos esta tarde una reunión con Sporting Cristal y se llegó a un acuerdo para que Alexander Zuccar sea nuevo jugador de la U. Estamos resolviendo una serie de documentos y el día de lunes debemos oficializar su llegada como refuerzo, señaló el directivo. Tras su paso por el huachipato de Chile, el delantero regresa al fútbol nacional. En su paso por tierra mapochina sumó 561 minutos de juego y marcó un gol. Su última temporada en Perú fue con la camiseta del San Martín, donde encontró su mejor rendimiento anotando 15 goles en el año. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo para jugar en el FC Sion de Suiza. El atacante de 24 años reforzará el ataque renovado del equipo de Gregorio Pérez y se une al uruguayo Luis Urruti como las nuevas caras de la delantera de Universitario versión 2020. Cristian Cueva, fuera de sus casillas. Cristian Cueva, pasa sus vacaciones en Trujillo. El volante de la selección peruana viene siendo imagen de varios torneos de fútbol y el último fin de semana jugó una pichanga que tuvo hasta árbitros. Sin embargo, el popular aladino tuvo un fuerte encuentro, donde tuvo un altercado con el juez del encuentro. Las imágenes que fueron difundidas en las redes sociales muestran a Cueva empujando al árbitro. Los asistentes del encuentro fueron gratamente sorprendidos y no entendían la calentura al tratarse de una pichanga. Cristian Cueva no tiene definido su futuro, pues su pase pertenece al Santo Fútbol Club de Brasil, pero no está en los planes del equipo. Asimismo, el conjunto carioca busca venderlo y así recuperar el dinero invertido en él, o parte del dinero aunque sea. Cabe mencionar que Ricardo Gareca requiere que Cueva tenga minutos en su club para que llegue en óptimas condiciones al inicio de las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Por otro lado, noticias cortas. Liverpool campeón hace historia y vence a Flamengo con gol de Firmino para coronarse como el nuevo rey del fútbol, primer título mundial para el equipo de Klopp, que tuvo más gasolina que el Mengao y lo resolvió en tiempos extra. Universitario goleó 6-1 a Amazon Esquí y se consagra como campeona del campeonato del fútbol femenino. Patricio Arce deja Sporting Cristal y es nuevo refuerzo de Manucci. El club Sporting Cristal emitió un comunicado en redes sociales para anunciar que Patricio Arce no continuará en el equipo rimense para la temporada 2020 del fútbol peruano. Monterrey se impuso 3-2 al Alguilal de Carrillo en penales y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes. Recuerden que André Carrillo no jugó por ganarse la tarjeta roja ante el Flamengo en el anterior partido. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.